Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Sarai Meneses y este video es para hablar sobre métodos para determinar la textura al tacto. Primeramente, ¿qué es textura? La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con la que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con la que el agua penetra en el suelo y la atraviesa. A continuación, vamos a ver algunas características texturales de los siguientes tipos de suelo. Tenemos el suelo limoso, arenoso y asilloso. El suelo limoso lo he conseguido del jardín de mi casa. El suelo arenoso es de origen aluvial, lo he conseguido de la orilla de un río cerca de mi casa. El suelo arcilloso lo he conseguido también cerca de mi casa. El suelo arenoso presenta partículas de 2 a 0.05 milímetros. Sus partículas son gruesas y pueden ser vistas con facilidad. El suelo arenoso presenta ligera plasticidad y tiene un rango contenido de agua muy estrecho. No presenta adhesividad. Esto lo podemos notar al tomar un poco en la palma de nuestra mano. Es posible diferenciar cantidades pequeñas de arena. Al intentar hacer una bola con él, nos podemos dar cuenta que permanece suelto. El suelo limoso presenta partículas de 0.05 a 0.002 milímetros. Su rasgo más característico es su suavidad en estado húmedo, pero una apariencia de polvo en estado seco. No retiene agua por periodos de tiempo prolongado. Presenta adhesividad y es muy poco plástico. Al apretar el limo húmedo entre el pulgar y el índice, se nota cómo se enrolla al secarse, dejando la piel limpia. Del mismo modo, tomamos un poco en la mano y le agregamos agua. Esto nos permite hacer una bola con él. Demostrando las características que mencionamos. Este suelo puede ser enrollado en cilindros. El suelo arcilloso presenta partículas menores a 0.02 milímetros. Es más adhesivo y cohesivo y plástico que el suelo limoso. Este suelo retiene mucha agua y demora en secarse. Con un poco de agua, se vuelve jabonoso y resbaladizo. Al manipularlo con algo de agua y estrujarlo, se siente suave y liso. Este suelo nos permite manipularlo con mucha facilidad. Podemos formar una bola y también cintas y cilindros finos y firmes. Podemos concluir que se puede diferenciar los tipos de textura. por la suavidad del limo, la plasticidad de la arcilla y la rugosidad de la arena. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!